Las buenas nuevas en la vida de Iván Bulo se empiezan a llegar. Luego de su retiro del fútbol a los 27 años por una lesión en la rodilla que nunca pudo recuperar en su totalidad, el ex delantero sumará su primera experiencia como director técnico de fútbol y lo hará nada más y nada menos que en una de las sedes de las academias del PSG de Francia. Tengo una vida por delante y no la quiero pasar en una silla de ruedas. Con esta frase, el ex jugador manifestó mediante un comunicado que no continuará su carrera futbolística. Llevo arrastrando problemas en la rodilla derecha desde hace un par de años. He pasado por más de 5 cirugías intentando recuperar las distintas partes afectadas. El último mes sufrí una lesión por la cual tengo que pasar nuevamente por el quirófano, agregó en abril del presente año. Tras algunos meses, el ex jugador de Deportivo Municipal posteó una imagen en sus redes sociales donde se le ve con la indumentaria de su nuevo lugar de trabajo, Paris Saint Germain, Academia Pro. Con sede en el estado de Miami, Estados Unidos, el ahora estratega estará al mando de los menores entre 8 y 19 años de edad. En una reciente entrevista para el comercio, el ex seleccionado peruano confesó a lo que quería dedicarse luego de dejar el fútbol, respondiendo que ya había iniciado la carrera de EDT. Sí, una gran parte del curso en lo que me quiero dedicar es dirigir a mayores, sabiendo que tengo que empezar en reserva. Además confesó que se había reunido con Juan Reynoso y también lo haría con Ricardo Areca. Iván Bulos vistió la camiseta de 9 equipos desde su debut en Sporting Cristal en el año 2012. Su buena estatura y su presencia en el área le dio la oportunidad para irse rápido a Europa y en ese mismo año se fue al Standard League de Bélgica. Nunca se pudo consolidar por sus constantes lesiones y bajo rendimiento. Pasó por el fútbol portugués, croata y chileno, para finalmente vestir la camiseta de Carlos Sten como su último equipo.